HOTTAG Toma el relevo Bienvenidos un día más a HOTTAG, yo soy el senciado Tomasi Y hoy en Arrested in Life vamos a hablar de una de las mayores leyendas del negocio La cara visible de la tributera, posiblemente el hombre que revolucionó junto a Bill Magmajo en el negocio Me refiero obviamente a Stone Cold de Steve Austin Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter en arrobajotagyregate Repito, arrobajotagyregate Y es que hablar de Stone Cold de Steve Austin es hablar posiblemente de uno de los luchadores más importantes de la historia Su carrera está asociada a la era más gloriosa del wrestling, al menos del wrestling televisivo Pero sus mejores combates son previos Antes WWF dio sus mejores combates en el primer año y medio en la empresa también Y a partir de ahí su nivel in ring bajó por una desgraciada lesión de cuello Pero a su vez la leyenda aumentó El hombre posiblemente más importante del mundo El único hombre capaz de enfrentarse a Bill Magmajo ni lucir así Y la guerra contra WWF en parte se gana gracias a esos pesados hombros de Stone Cold de Steve Austin Las cuotas de popularidad fueron salvajes, las lesiones lo mataron prácticamente Problemas dentro de las relaciones de booking con Vince Problemas fuera del negocio sobre todo por un tema de esteroides que luego comentaremos Pero después de todo este drama volvió, enmendó sus relaciones y en el último WrestleMania tuvo una despedida a su altura Y que se diferencia bastante de cómo se tuvo que marchar en 2003-2004 Pero vayamos al principio y es que Stone Cold de Steve Austin no nació bajo este nombre Nació bajo el nombre de Stephen James Anderson Que nació en Austin, en Texas, el 18 de diciembre de 1964 No obstante, su divorcio de sus padres fue cuando él solo tenía un año Supuestamente y según explica él, por su hermano Y lo que hizo él básicamente es que tomó el nombre de su padrastro, el apellido Luego se cambiaría el nombre a Stone Cold de forma legal Pero se puso el Steve Austin por parte de su padre Tiene cuatro hermanos, tres niños, uno ya lo hemos comentado y una niña Y él era jugador de fútbol americano para el North Texas Primero como linebacker, luego como defensive end Bastante talento en la posición, estaba becado pero evidentemente no iba a dedicarse al fútbol americano Su verdadera pasión era el wrestling, desde los 8 años lo disfrutaba mucho Y rápidamente, tras casarse con su novia del instituto, se lanzó al mundo del wrestling No obstante, tuvo sus inicios un poco difíciles Porque él fue entrenado y por tanto la parte física estaba perfecta Nadie le explicó que era el K-Fin Básicamente cuando Austin llegó a su primer combate Él pensó que iba a ganar, él pensó que bueno voy a matarme con este tío Y vio que el árbitro le estaba dando órdenes Ey, haz esto, ey, haz lo otro Y alucinó al descubrir que el wrestling estaba predefinido previamente No obstante, su debut ya demostró que dentro del ring era una verdadera bestia Cogía los conceptos técnicos muy muy rápido y los aprovechaba a la perfección Y fue enviado a Memphis Allí, debido a que ya estaba Dr. Death, Steve Williams Se cambió el nombre a Steve Austin, como todos le conocemos Y aquí tiene su primer divorcio Se divorcia de su primera esposa Y se casa con Jenny Adams ¿Quién es ella? Es una manager británica que estuvo con él tanto en esta empresa como en WCW Y tiene dos hijos además con ella Tras ello, en esta época conoce a Paul Berner Que también fue su manager Y funciona Pero lo más importante es que técnicamente dentro del ring era muy superior al resto Por lo tanto, la empresa del wrestling ring Conocida como la gran meca de eso WCW Decidió firmarle a nombre completo A tiempo completo, perdón Lo que pasa es que le cambiaron un poco el nombre Le pusieron un sobrenombre previo que era Stunning Steve Austin Bueno, no está mal Pero estaba ahí No era nada emocionante No obstante, lo que sí fue emocionante fue su debut Y es que debutó y ganó el título televisivo Había mucha confianza en él Y además de unieron a la Dangerous Alliance de Paul Heyman Es decir, a un stable que iba para el main event No obstante, era un desastre ¿Por qué? Básicamente, su Jimny que era única y exclusivamente soy muy bueno en el ring Tiene una rivalidad interesante en un reinado de más de 300 días Un segundo de más de 100 Y tiene un enfrentamiento contra Ricky Steamboat Vale Le gana Ricky Bueno, tiene sentido Y además Luego tiene un problema Él le habían prometido un reinado con el título de Estados Unidos Con Harley Race como manager Y se lo quitan Básicamente porque WCW decide meter en una pareja con Real Amplio En un primer momento no le gusta Pero, nacido en el nombre de Hollywood Blonde Ya ambos funcionan realmente bien Están trabajando bastante bien Están siendo capaces de funcionar bien Como pareja es muy divertido de verles Y conquistan los títulos TAG dentro del ring Vale, todo bien Le ganan a Timothy Douglas ¿Cuál es el problema? Pillman se lesiona Bueno, no pasa nada Podemos hacer que vuelvan a enfrentarse Austin lo une al STAT Group Que era del nuestro El que posteriormente sería conocido como Tennessee Lee Y se cargan la pareja ¿Cómo? Con Austin traicionando a Pillman ¿Esto tenía sentido? No Y lo que es más importante Esto ha enfadado mucho a Austin Que veía como por segunda vez Le quitaban un buen push Para Bueno, es que no nos gusta como está yendo esto Te vamos a volver a llevar al individual Aún así Todo el mundo diría Hombre Gana a Dusty Rhodes por ese título Eso demuestra que tiene mucha confianza en él Y se cargan toda esa confianza en menos de 5 días En menos de 5 días es una exageración Pero Lo que hacen es Le firman Él parece que va a mejorar Y que se va a ilusionar Y tal y cual Y no ¿Por qué? Porque va a enfrentarse a Steamboat Con el cual pierde el título Y van a tener un combate Que podría lucir genial Le sustituye Jim Dagan El combate dura 35 segundos Gana Dagan Básicamente Se supone que esto es Porque como estamos entrando Una vez más En la nueva era Hogan La era W Decían darle victoria a sus amigos Para tenerle contento Además Austin Desesperado Intenta ofrecer ideas para Bisho Oye Yo podría ser un familiar de Hogan O funcionar como esto O funcionar como lo otro Y básicamente Cuando se lesiona del tríceps Lo que hace Bisho Es despedirlo ¿Por qué? No creía que fuese alguien Que tuviera marketing Y solo era un buen luchador Esto provoca que Austin Se marcha a ICW Donde ya conocía a Heyman Y Heyman le dijo Hey Corta las promos como quieras Habla de esto Habla del otro Y empezamos a ver a Austin Que luego conoceríamos Él resultó que si tenía Un buen micro Inició a Bolli Sobre todo por la libertad Creativa que le dieron Y empezaba a hacer Críticas salvajes Sobre WCW Muy muy cáustico Entró en un feudo Por el título mundial Pero nunca se desarrolló Ese feudo ¿Por qué? Básicamente Llegaron Jim Ross y Diesel Y dijeron Hay que firmarle Hay que firmarle Este tío es buenísimo Este tío tiene un talento Que es sobrenatural Tenemos que tenerle en la empresa Y deciden que tienen Que tenerle en la empresa ¿Cuál es el problema? Que su Jim Nick Es una mierda Básicamente su Jim Nick Es el ringmaster Una vez más Es que es muy bueno En el ring Y le ponen de manager A Ted Divias Para que hable por él Lo cual nos quita El motivo Por el que estaba Enició a Bolli Bueno Empieza Tiene como finisera Además el sleeper Y primer día El rumble Desastre Básicamente En su primer pay per view Estaba previsto Acabar entre los cuatro Primeros Entre los cuatro últimos Porque le querían Puschar muy fuerte Fatou le lanza Con demasiadas fuerzas Resbala en el aceite De las cuerdas Y se cae fuera del ring Eliminado antes de tiempo Nadie sabía qué hacer Pero Esto podía ser El final de su carrera Esto Austin pensaba Que le iban a echar Pero tiene suerte ¿Por qué tiene suerte? Por dos cosas La primera Ted Divias Y se va a marchar Por tanto Entra una novedad Con Savio Vega Al cual gana en WrestleMania Pero pierde los dos Piper views siguientes Y en Beware of the Dog Básicamente Lo que pasa Es que Ted Divias Es sacado de pantalla Y Austin Pasa de ser The ringmaster A ser Stone Cold De Steve Austin Básicamente El sobrenombre de Stone Cold Se supone que se lo puso Su esposa Que todavía sigue siendo Jenny Blossom Bien Bueno No está del todo mal Pero ¿Qué pasa? Que llega King of the Ring Este King of the Ring Tenía nombre y apellidos Y encima Tenía todo el sentido En la storyline Lo iba a ganar Hunter Hans Henley El hombre de la nobleza Que iba a coronarse Finalmente Como un bienbromar Del establishment ¿Qué pasa? Curtain Cole Es decir Diesel no solo consigue Que contraten a Austin Sino que se carga el push Para su amigo Que era el King of the Ring Para que se lo den a Austin De verdad que Diesel Le salvó la vida Eran muy amigos Y creo que hasta el día de hoy Lo siguen siendo Pero lo que pasa con Tulación Es aún más mágico ¿Por qué? Lo importante no es que gane el torneo El King of the Ring Ha ayudado a ciertos luchadores Y a otros no Lo importante es la promo que corta Básicamente Va a enfrentarse a Jigles Niggas Y le informan Justo antes Del combate Y lo que decide hacer Es cortar la promo Del Austin 360 Es una promo súper salvaje Súper violenta Criticando a Robert Y a su nuevo catolicismo Y luce a la perfección Luce absolutamente a la perfección Y después de eso Directamente Entra en feudo Con la Hart Foundation Primero son con miembros menores Luego con Brian Pillman Al cual ataque Con una salvajería Totalmente bestial Porque lo que pasa es que Pierde contra Bret Hart En su Firewall Series ¿Vale? Que al perder contra Bret Hart En su Firewall Series Bret es el esperante número uno Al título Pero previamente Lesiona a Pillman Pillman dice que está muy loco Que Austin ha prometido Que va a volver a acabar el trabajo Y masacrarlo Y es el de Pillman Gotakan Básicamente es un segmento Para que lo hayáis visto Donde Pillman saca una pipa Y supuestamente dispara Cuando entra Austin Se corta Evidentemente Es muy controversial Pero demuestra que WWF Está yendo en otra dirección Aún así Ni siquiera esto Es lo más importante ¿Por qué? Porque a partir de aquí Es donde crece todo Hacia límites y sospechados Primer momento Momento importantísimo Royal Rumble del 97 En el Rumble del 97 Lo que iba a pasar Es que Austin iba a ganar ¿Cómo? De forma ilegal Se sale del ring Mientras que los otros árbitros Estaban al otro lado Intentándose para una pelea Por tanto No se dan cuenta De que Austin ha sido eliminado Los elimina a los tres últimos Y gana el combate Esto evidentemente No le debería dar una opción A la Salmería Porque no ha ganado el combate Realmente Porque ha habido Un fallo así Por tanto En Final Four Tienen que pelear Tienen que enfrentarse Y en esta situación El titulón Lo gana a Brett ¿Cuál es el tema de esto? Aquí le salva a Sean Michaels El combate original Iba a ser Brett contra Sean Brett que gana el cinturón Para tener La venganza Por así decirlo De lo que había pasado En los anteriores La realidad Lo que ocurre es Que son Pierden su sonrisa Deciden que el main event Va a ser Seed Contra Taker Y lo que deciden Es que vamos a tener Un Austin Contra Brett Hart Con Ken Sandbrook Como árbitro especial El combate es perfecto Porque Brett Está a cabeza En su personaje Más canadiense Y más de veterano amargado Mientras que Austin Es un red de escapullo Que no se va a rendir Y él en combate No se rinde Está El ensarpshooter Se ahoga En su propio baño de sangre Básicamente Austin Está sangrando como un gorrino Y se desmaya Perdiendo el combate Se nega a recibir ayuda Y se marcha backstage Literalmente Austin A partir de aquí Es un face Porque es un absoluto loco Es el antihéroe perfecto Y tras ello Empieza la leyenda Derrota a Brett En New York House 14 Casi conquista El título mundial Pero no lo hace Por la Heart Foundation Y aquí Tenemos sus últimos combates Técnicamente perfectos ¿Por qué? En este feudo Con la Heart Foundation Tienen un enfrentamiento En Canadien Stampied Él es campeón intercontinental Él también es campeón tag Porque básicamente Lo que ocurre es que Gana los títulos Con Michaels Pelea con Michaels Michael se lesiona Y es compañero de You Love Consiguiendo los títulos Pero En Summer Slam Owen Hart Contra Stone Cold De Steve Austin Por el título intercontinental Y lo que ocurre es una desgracia Lo que ocurre básicamente Es que Art Hart Intenta hacer Owen Un Tombstone Piledriver Un Tombstone Piledriver Sentándose Y sabían que Stone Cold Era The Next Big Thing Con Brett Con Brett En la rampa de fuera Con Sol lesionado Prácticamente todos los días Así que la decisión Que toman es No sé si correcta o no No lo es La verdad Que Stone Cold Vuelva al ring Vuelve Para su vez Luego se les recupera el título Y le entra en una rivalidad Con The Rock Porque claro Es que tal Es que no sé qué No sé cuánto Austin le hace el fuck you Y un stunner A Vince McMahon Que queda de lujo Y luego Cuando le quieren exigir Que defienda el título Contra The Rock Lo que hace Austin Es cedérselo Se lo da The Rock Pero Antes de cederle El campeonato Lo que hace Es lanzarlo a un río En otro segmento histórico De los inicios De la actitud Perfecto Hart fuera Michaels Medio lesionado siempre Necesitan un nuevo face Y ese nuevo face Es el propio Austin Gana el Rumble Que posiblemente El Rumble del 98 Es uno de los Rumbles Más claros Quien los va a ganar Desde el principio del combate Y tras ello Entra en un feudo Con Shawn Michaels Entra en un feudo Con Shawn Michaels Con Mike Tyson Como árbitro especial Y sobre todo Con la sensación constante De que su relación Con McMahon Es muy mala Porque McMahon Prefiere a Michaels Aunque sea un alocado Que a Austin Porque considera Que no es un buen hombre Sobre todo Que no es una buena figura Para el negocio Evidentemente Como todos sabéis En WrestleMania En el Benjamin Gana el combate A Austin Y a la semana siguiente McMahon Quiere que sea Un campeón Corporativo Un campeón A la altura De lo que le espera WF Le ataca Le hace el stunner Y Austin se convierte En un ídolo de masas Pero Esto le lleva A que McMahon Le intente puntar De todas las maneras Primero le pone a Foley Luego le pone a Kane Le pone a Taker Acaba perdiendo el título Con Kane En el Hedding a Cell En el combate En el first blood Donde Kane amenaza Con prenderse fuego Si pierde Solo para recuperar El cinturón El día siguiente Tras ello Tiene el feudo Con Con Taker El cual gana En Summer Slam Tras ello Es despedido Porque básicamente Voy a resumirlo mejor Porque lo que ocurre Es que tienen un combate Taker Kane Y Austin Los dos Taker y Kane Le hacen el pin a la vez Por tanto el título Queda a Bacanti Se van a enfrentar Kane contra Taker Con Austin Con árbitro especial Austin se niega a hacer la cuenta Y por tanto despedido Básicamente lo que hace Austin es secuestrar a Beans Que es todo el segmento este Donde la amenaza Con esa pistola de juguete Solo para decirle al final Que Shane le ha recontratado Así que en el torneo Que tendremos En Super Bowl Series Para coronar Al nuevo campeón Austin participará Austin participará Y estará a punto de ganarlo Pero en semis Es traicionado por Shane Que resulta que es malo Y le da la victoria a Mankind Luego una vez más Le traicionaría a Mankind Para un insa de Rock Pero A esto hay que sumarle Que el siguiente drama Que hay Es que cuando va a ganar El título a Rock Taker interviene Lo cual nos lleva A un combate Sencillamente extraordinario Un paleta Live Que gana El propio Austin Los siguientes meses Son un poco raros ¿Por qué? En el Rumble del 99 Él entra el 1 McMahon el 2 Y tienen un combate Que dura todo el show Básicamente Y que acaba ganando McMahon por sorpresa Con la ayuda de Rock Y todos McMahon se niega A ejercer la opción titular Son Michaels Que es el comisionado Se la va a dar a Austin Así que vamos a pelear En un Steel Cage En el siguiente En ese combate Lo gana Austin ¿Por qué? Porque básicamente Aparece el Big Show Desde abajo de la arena Le hace un Le intenta lanzar a Austin Fuera del ring Pero se agarra a la jaula Y la jaula Se entra hacia adelante Permitiendo que gane a Austin Ante la sorpresa del público Primer Rock Austin De la historia de WrestleMania Antes de ese segmento Antes de ese combate Tendremos el baño de cerveza Cuando Austin entra Con un camión cisterna de birra Y se la rocía Encima de la corporación Y En el main event De WrestleMania 15 Gana el título mundial Dos meses después Lo pierde con Taker Le consideran el CEO De la empresa Para enfrentarse a los McMahon En ese 2 contra 1 Ladder Match Donde parece que va a ganar Austin Se eleva De manera misteriosa Ese contrato Y lo acaban ganando Los McMahon Nunca se ha explicado Exactamente Quien se supone Que estaba detrás de esa idea Pero En Fully Loaded Consigue el título En SummerSlam Lo vuelve a perder Contra Mankind Y aquí tenemos Los momentos más Básicamente Después de perder el título En SummerSlam La empresa sabía que Austin Tenía que tomarse un descanso Austin tenía un problema grave En su cuello Perdón Se le había vuelto A reagrandar la herida La lesión Y tenía que volver a operarse Si no se operaba Se podía quedar para el retiro Entonces Se opera ¿Vale? Y para sacarle de pantalla Lo que deciden hacer Es que le atropelle a alguien En su viral series Donde habían anunciado Una triple amenaza En el main event Ese atropello No impide que aparezca En Backlash Para ayudar a The Rock A conseguir el título Y que en Unforgiven Vuelva a tiempo completo Se abre una investigación Para ver quien le ha atropellado Resulta que fue Rikishi Rikishi tiene esta Infausta promo Diciendo I did it I did it for The Rock Luego resulta que lo hizo Para ayudar a Triple H Entra en un feudo salvaje Con Triple H Es más Antes del Rumble Le ataca por la espalda a H Parece que no tiene Ninguna opción a Austin De ganar Pero Austin Ejerce De mega dios Y gana el Rumble Tiene No Way Out Un 2 out of 3 falls Bastante chulo Con Triple H Bueno 3 stages of hell Porque son combates Con estipulación Que gana Triple H Pero En el 2017 Rock contra Austin 2 Gana Austin Pero hay que explicar un poco De la construcción De este feudo Que se quedaría fuera Austin en el 99 Había dejado a su esposa A Jimmy Para unirse a Debra Debra que seguía Como un manager En la compañía Entonces Todo en la construcción Hacia la semana 17 Es que Mr. McMahon Ha puesto a Debra En la esquina de The Rock Algo que Austin No lo hace ni puta gracia Lo que ocurre Que es Dos semanas antes Deja la idea No les está gustando Y tenemos un Austin Contra Rock normal Pero hay una sorpresa ¿Cuál? En realidad Austin estaba trabajando Con Mitch McMahon Y con una silla Destruya Rock Para ganar el título Y por primera vez En WWF Desde el 1997 Se transforma En un campeón Hill Y aliado con McMahon Que es aún peor Y este Austin Hill Es uno de esos personajes Extraños Básicamente porque Tiene una especie De rivalidad Amistosa con Kurt Angel Por ver quién es Más lame culo De Bill McMahon Porque si una Triple H Con la que debería estar En una rivalidad salvaje Para formar Two men power trip Y por sorpresa Ganan a Kenja Taker Para coronarse Como campeón Star Hasta aquí todo Tiene más o menos sentido Guay Pero Triple H Y Austin Forman un equipo Espectacular De ver cuál es el problema Que básicamente Es el día Que Triple H Se rompe el cuádriceps Acabando su combate Contra Jericho Y contra Se agregó De la falla Benua Efectivamente Jericho Benua Que es un absoluto Combatazo Que ganan Jericho Y Benua Precisamente por la lesión Y que provoca Que Austin Entre en un feudo Con Jericho Mientras que Triple H Sale de pantalla Sigue como Hill Pero mantiene el título mundial Sin ningún tipo de problema Aquí llega el drama Llegamos a la invasión Básicamente Ben McMahon le pide a Austin Que necesita al antiguo Austin Que no necesita al actual Que el actual es un blandito Y que no puede liderar A la WWF Así que durante varias semanas Vemos a Austin Que parece que está ausente Que no sabe qué hacer Y una semana Cuando están todos pegando Se va a dar un bar a bebé Ve lo que pasa Ve el discurso de Freddy Blassey Ve que sus chicos No necesitan ayuda Y vuelve a la arena Rompe con un par de stunners Y básicamente Todo el mundo Le construye una leyenda Por tanto Austin será el líder En el pay per view Invasion De WWF Hace un turn Hill Se une a la Alliance ¿Por qué? Básicamente Porque según él Está harto de Ben McMahon Y de lo que representa WWF Y de cómo el público La infravalora La realidad Es muy raro Ver a Austin Como líder de Alliance Porque en ECW No estuvo tiempo Y odiaba WWF Pero Vale Es Hill Es el líder de la compañía De esta parte rebelde Tiene rivalidades divertidísimas La de Rob Van Damme Por ejemplo Tiene otras terribles Como la de Taz Porque nunca hicieron Que Taz Luziera bien Pero Aquí se genera Una especie De personaje paranoico Loco Que ataca a la gente Sin motivo Y que sobre todo Hace el Watt Cuando no le gusta algo El Watt Se transformaría En algo que sigue existiendo Hasta día de hoy Eso es una total locura Todo hace indicar Que Austin Puede traicionar A WWF Las últimas semanas Antes de su VW Series Porque está mostrando Cosas más de Face Pero en su VW Series Quien traiciona A The Alliance Es Kurt Angle Básicamente Con esto Pues parece Que ya se va a acabar El run de Austin Pero Austin Vuelve a ser Face Porque Básicamente Por cierto Entre medias Pierde y recupera El título Contra Angel Básicamente Solo pierde Unforged Por el 11S Ya está Por eso no lo he mencionado Porque no es relevante Pero Lo que pasa aquí Es que Vince quiere quitarle el título Austin le dice Que le jodan Y pasa a ser automáticamente Face Porque resulta que Ric Flair Ha comprado la parte De Saint y Stephanie Así que Tendremos un torneo De unificación De los cinturones Ese torneo Lo gana Como ya sabéis Chris Jericho Ganando precisamente A Austin Aquí tenemos Algunos de los momentos Más chulos de Austin Con toda la rivalidad Con Booker T Con el tema Del supermercado Es muy chulo Pero Austin Empieza a enfadarse ¿Por qué? En el Rumble Tiene un papel importante No gana No pasa nada Pero Le encamina No way out Vince Contrata a New World Order Austin no está contento Los rumores de aquella época Es que no querían Que compraran Que ficharan a Nasdaq Hall La realidad Y lo que ha comentado El propio Austin Es que estaba molesto Con que le metieran En un feudo Con veteranos De ese sentido Cuando él Tendría que estar Para otras cosas Vale Básicamente Él quiere pelear Con Bueno McMahon propone Un Hogan Contra Austin En WrestleMania Llega Hogan Y dice Brother Dando set For me Tengo que ganar Y dice Austin De una polla Pierdo con este ¿Qué implica eso? Que le ponen En un feudo Con Nasdaq Kevin Nasdaq Está fatal Scott Perdón Con Nasdaq No con Scott Hall Con Scott Hall El combate de WrestleMania Es terrible Terrorífico Es horrendo Uno de los peores Combates de WrestleMania Y Austin Dice el lunes siguiente Yo no me presento Estoy mosqueado Yo no me presento Paso de esta mierda Vale No se presenta el lunes Vuelve a la semana siguiente No está muy contenta La empresa con él Menos él Porque tiene un feudo Con Taker Porque lograrse Como aspirante Número 1 No consigue ganar Porque Rick Flair Así que tiene un feudo Con Rick Flair Y con Big Show Que es su cronía en round Vale Esto va a pinta mal Pero Parece que las cosas Van a ir a mejor Se recontrata Eddie Guerrero Quieren que tenga un feudo Con él Y también Se quiere que Se feude con Brock Lesnar Para poner over a Lesnar Austin No está del todo Descontento con esta idea Pero cuando le dicen Que va a perder en round Limpio Y sin ningún build up Por tanto Es un combate Totalmente vacío para él Dice que una polla Coge sus cosas Y se pira Ya había tenido una promo Bastante incendiaria Una semana antes En internet Diciendo Que estaba hasta los cojones De la empresa Y se pira Esto no es storyline Y esto además Sale en pantalla Es decir Tanto Jim Ross Como Vince McMahon Se cagan en los muertos De Austin Un final tristísimo Para su carrera No obstante Ese mismo año Unas pocas semanas después Se es detenido El motivo Es golpear a Debra Básicamente Según dice la propia Debra El consumo de calmantes Por parte de Austin Y de anabolizantes De forma previa Había provocado Que sucediera La fiebre del Roid Básicamente Es un estado Donde no controlas Y atacas a todo lo que se mueve Golpeándole Y provocando por tanto La detención Esto provocará El divorcio de ambos Y que Agustín Tenga muy mala publicidad Durante todo 2002 No obstante Al final de año Llega a una especie De paz Con McMahon Y vuelve Vale Su vuelta no es fácil Primero porque tiene que Defenderselo de Kevin Nash Y lo de Scott Hall Vale Después porque tiene Un enfrentamiento Fuera de cámaras Con Triple H Que no está contento Con la posición que tiene Triple H Que es este reinado glorioso Y tiene otro pequeño Encorazo Con The Rock Lo que pasa es que Con The Rock Lo soluciona rápidamente Es más En WrestleMania Perderá contra él Lo cual Pues oye Está bonito Porque básicamente Es darle la victoria A The Rock Que no había tenido Durante todo el feudo Además en WrestleMania Tras ello Vuelve A tiempo completo Como General Manager Como co-General Manager Sin poder aplicar La violencia Contra sus oponentes No puede Pegar a nadie Porque es GM Tiene un enfrentamiento Con el Team Bishoff En su adversaries Que pierde Y por tanto Le contratan Como el Xen Gracias a Mick Polly Que básicamente Ahí sí puede pegar Este personaje Durará muy muy poquito Básicamente Solo el mes de diciembre En enero Empezará a aparecer Y desaparecer En febrero igual Y en marzo Es el árbitro especial De el Owens Contra Perdón Owens Golberg Contra Proclesa Le hace un estrenar A los dos Es el único aplaudido De todo el combate Y se marcha Tras ello es cierto Que aparecerá De forma esporádica En WWE Que tendrá Un programa propio De televisión Que participará En Tofenaf Posteriormente Además También aparecería Más en WWE Siempre para hacer Stanners a todo el mundo Básicamente sería su función Incluso le darían Su propio podcast Que entraría Dentro de la network Finalmente En WrestleMania 36 Después de varias semanas De Owens Vacilándose Burlándose De él Jajar es un viejo Jajar es un muerto Tal Austin vuelve Ante la locura Del respetable Y gana Ya está Austin gana A la noche siguiente En Texas La celestad En la misma Mahon Y todo el mundo Celebra feliz Porque Austin Se ha retirado En la cuspe Básicamente Austin tuvo La despedida En 2022 Justo después De la pandemia Y justo después De lo que había pasado Que nunca pudo tener En 2003 y 2004 Por desavenencias Con la empresa Esto es la parte bonita La parte fea Es todo lo que hemos hablado De su relación con Debra Y de la violencia Que Jenny nunca ha dicho Que le haya sufrido Pero parece que podría ser así Pero parece que Sobre eso se ha reformado Austin Austin es la definición De lo que es la de Deutera Es un dreadneck Al cual nadie importa Al cual no es importante Para nadie Si no fuera luchador Y que da la sensación De que es un desconocido De que no es Bret Hart De que no es Shawn Michael De que no es nadie así Resulta que es alguien Mucho más importante Resulta que es alguien distinto Resulta que es alguien Que el pueblo Se identifica con él Y eso es lo que nos da Austin Austin nos da la mejor era De la historia del wrestling O al menos la era Donde más popular ha sido A nivel mainstream Y a nivel juventud A cambio tuvo que dar su cuello Y sufrir muchas lesiones Pero nunca vamos a poder olvidar A Stone Cold De Steve Austin Así que con esto Nos despedimos Recordad que volveremos El viernes Con un vídeo de opinión Yo me despido Y hasta la próxima ¡Gracias!